La tormenta más grande de todas, está por llegar Si, próximamente, el nuevo videoclip musical del grupazo Turmenta de México De su tema más reciente, El Perdedor ¿Qué más quieres de mí? Si el pasado está a prueba de tu amor Arrasará con tus emociones, con la colaboración especial De su excelencia musical, Los Tremendos de México No, 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 no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Y me he probado el coro Espéralo, muy pronto Y es... Monarca Music Group No, no, no Impersonale